Salir de viaje solo, acompañado, con la familia, claramente es espectacular. Permite que uno se relaje, permite distraerse, recargar pilas, tomar energías para continuar con su trabajo, con sus obligaciones. Pero cosa distinta pasa cuando hablamos del turismo médico. El turismo médico orientado a cotizar, a buscar las mejores opciones en paquetes turísticos que lejos de producir beneficios, comodidad, confort y buena salud y recuperación, terminan produciendo mal, terminan produciendo lesiones, incluso, escúcheme bien, incluso la muerte. Vamos a hablar hoy día de este tema y estamos con el doctor Claudio Tomás. Gracias Claudio por estar hoy día en el programa. Gracias por la invitación, Tocayo. Presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica. Y que creo y siento que es una de las especialidades donde más se toca este tema y que está afectada justamente por este, en comillas, malentendido turismo médico. El problema radica esencialmente en que cuando tú buscas una oportunidad de un tratamiento médico basado en el costo, es un error. Porque la evaluación de un tratamiento médico tiene que ver con respecto al resultado que tú vas a obtener con ese tratamiento y las realidades en cuanto a los costos con seguridad. Claro. Habitualmente, los costos médicos, cuando uno analiza honorarios médicos dentro de Latinoamérica, por ejemplo, son bastante similares. Donde puede cambiar es en la seguridad, en el gasto de hospitalización clínica, médicos de seguridad, cirugías ambulatorias que en realidad deberían de ser con hospitalización y otro tipo de elementos en ese sentido. Entonces, ¿cuál es el mayor punto? Si tú me preguntas qué le diría yo a una persona concretamente que quiere hacer turismo médico, que averigüe muy bien con quién se va a operar. Porque la verdad es que tiene riesgo y puede morirse en una cirugía. Hemos visto pacientes que han viajado a operarse, viajado cinco o seis horas y que llegan y los operan. Cuando que deberían de esperar por lo menos 48 horas como mínimo por el tránsito en avión, el número de horas es un riesgo. Lo mismo de vuelta. Lo mismo de vuelta. Si el detalle es que tienes que tener en cuenta que recién operado tampoco te puedes subir en avión. Hay muchos detalles que hay que tomar en cuenta antes de someterse a una cirugía plástica con fin cosmético, que es lo que habitualmente se busca en este turismo médico. Porque el otro turismo médico donde la gente viaja para hacerse un tratamiento, generalmente es súper programado. ¿Son enfermedades crónicas o una enfermedad tumoral que requiere algún tratamiento de algún aspecto específico? Ahí todo se pregunta. Pero cuando busca cirugía estética, la gente se arriesga innecesariamente. Fíjate que una de las personas que viajan, hablaba con unos colegas hace un tiempo atrás y me decían, pero no solamente los que viajan, fíjate. Porque acá se ha detectado que tenemos personas que son, comillas, internadas en hoteles, donde los cirujanos vienen de otros países, imagínate, de otros países, hacen los procedimientos en distintas clínicas, que nos ofrecen las garantías, por supuesto, para poder hacerlo, porque el procedimiento quirúrgico es una cosa, pero uno dice, bueno, ¿dónde están las unidades de apoyo a esta cirugía? Una unidad de recuperación, una unidad de cuidado intensivo en caso de que exista alguna complicación, porque las cirugías no están exentas de complicaciones. Y finalmente terminan estos pacientes, ¿no es cierto?, internados en hoteles, y los médicos pasan, estos médicos, ¿no es cierto?, a los de alta, a los hoteles. Entonces, es de una barbaridad tremenda, es de un riesgo para la población gigante. Hemos notado, nosotros, te hablo como sociedad, un aumento de las prácticas médicas de tipo de intrusión. Se habla de intrusión médica cuando hay un médico que no tiene las competencias o que no tiene las certificaciones en el país donde viene a trabajar, que se dedica a realizar procedimientos de un área específica de la medicina. Y en este caso estamos hablando específicamente de cirugía plástica. Es de lógico pensar que si a usted lo van a hospitalizar, entre comillas, como conversábamos con Claudio recién, en un hotel, no tiene los medios, ninguno, para iniciar cualquier tratamiento de emergencia que usted requiera. Si usted se va a operar en una clínica que no tiene el equipamiento adecuado, la gente le dice, te vamos a operar con anestesia local. La anestesia local tiene muchos riesgos. Si usted sobrepasa cierta cantidad de milígramos del medicamento, que es la lidocadina, se produce una intoxicación por ese medicamento que puede terminar con una arritmia severa y la muerte del individuo. Entonces, es como, es demasiado arriesgarse por obtener un cambio y que un cambio en el cual usted no va a tener después control, porque es el otro problema que tenemos. Absolutamente. Además, y punto seguido, digamos, de las complicaciones que existen, se hacen cargo justamente después de los cirujanos plásticos, que tienen que estar, y hablaba con un colega nuestro, que me decía, Claudio, en algunos casos con catástrofe. O sea, no estamos diciendo algo que yo pueda reparar en un par de cirugías, a veces van a interrupciones, pero a veces son catástrofes que no sabemos cómo poder solucionar. Estamos hablando de ese nivel de daño. Así es, y es cada vez más frecuente. Cada vez más los colegas que son cirujanos plásticos que trabajan en los centros clínicos más grandes de Santiago y también de fuera de Santiago, donde atienden urgencias y donde hay servicios de intensivo, están recibiendo pacientes para ser tratados por complicaciones de liposucción, de abdominoplastía. Y el problema es que miran la cirugía de liposucción como si fuese un procedimiento muy simple, cuando es una de las que tiene más riesgo dentro de la cirugía estética. En Estados Unidos, la principal causa de muerte en cirugía ambulatoria es abdominoplastía. La más frecuente. La más frecuente, la cirugía que más número de muertes tiene considerado como cirugía ambulatoria es la abdominoplastía porque tiene riesgo de tromboembolismo pulmonar, igual que la liposucción. Entonces, si usted se somete a un grupo médico que no está entrenado, que no cumple las normas de seguridad que se exigen para este tipo de cirugía, el riesgo aumenta. Puede que a esa amiga le vaya bien, puede que a fulanita le fue mejor, pero puede que a usted le toque. Porque es como una ruleta rusa. Y cuando hay una ruleta rusa, está hablando usted de seis tiros. Es decir, uno de seis puede caer. En cambio, si usted se somete a una cirugía electiva, programada con un equipo quirúrgico que le está dando certificación, sus riesgos son notoriamente inferiores. Y por otro lado, si existe complicación, está demostrado por publicaciones médicas, científicas, de que cuando hay complicaciones de este tipo, los médicos certificados tienen una mayor posibilidad de resolverla. Entonces, se produce una inversión, porque un médico no entrenado no reconoce la complicación, no la diagnostica. Y segundo, si la logra diagnosticar, no sabe cómo tratarla. ¿Cómo hacemos entonces, en base a lo que tú muy bien has explicado, que la población puede optar, entonces, por cirugías que son más seguras? Yo sé que la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica tiene, ¿no es cierto?, una lista, un cardex, de todos los profesionales que están acreditados en la especialidad. ¿Cuáles son entonces las señales para poder optar por una cirugía con más seguridad? Yo te diría que de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, lo que tienen que ver es el triángulo de seguridad, que consiste en lo siguiente. A ver. Paciente informado. De acuerdo. Es decir, exígele a su médico que le infirme todo, que le diga cuáles son mis riesgos, qué es lo que me puede pasar. ¿Me puedo morir, doctor? ¿Me va a doler mucho? ¿Cuánta anestesia me va a poner? ¿Qué tipo de anestesia me va a poner? ¿Dónde voy a estar recuperándome la cirugía? ¿El lugar donde me voy a recuperar tiene una enfermera que me pueda evaluar o va a ser un centro clínico con supuestamente auxiliares de servicio? Que no siempre tiene las competencias completas para iniciar una maniobra de reanimación. Ese tipo de cosas son importantes. Información. Segundo punto. Cirujano certificado. ¿La certificación la da la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica? No. Nosotros somos una sociedad científica. Si usted quiere saber qué especialidad tiene su médico, entre a la página web de la Superintendencia de Salud. Sí, prestadores individuales de salud. Está dentro de las viñetas que te prestan. Superintendencia de salud. Salud. La Super Salud del gobierno de Chile, usted entra a la página web, va a ver una parte donde dice prestadores individuales. En prestadores individuales usted pincha ahí y le va a abrir una imagen que le va a decir trámites en línea. Pincha nuevamente y va a aparecer, ponga el nombre del doctor y le va a entregar en qué universidad estudió. Y sí que tiene demostrado en Chile que es especialista, como dice ser. Porque el papel, que ya no existe, ahora el internet, todo lo aguanta. Absolutamente. Entonces usted va a encontrarse con una gran cantidad de médicos que dicen ser especialistas y no lo son. Que se anuncien que están certificados en Chile y no lo están. Hay mucho de eso, entonces tenga cuidado porque se puede encontrar con ese detalle. Y el tercer punto, que es la acreditación del centro clínico. Tres puntos, entonces. Información para el paciente, certificación del médico. Y tercero, lugar donde se va a ingresar que tenga las condiciones clínicas adecuadas para el procedimiento. ¿Es necesario siempre una UCI? No, no lo es necesario. Pero sí una condición adecuada de recuperación de enfermería. Guiado por enfermera. Que tenga personal suficiente. Que el centro clínico tenga los elementos adecuados. Porque usted puede entrar a un pabellón quirúrgico y darse cuenta que solamente el pabellón que nos hemos enterado que ocurre a veces. Pero no hay unidades de apoyo, de recuperación de anestesia, no hay una central de aspiración, no hay línea de oxígeno, no hay una serie de otras cosas. Entonces te van a colocar anestesia local en gran cantidad y puedes hacer un paro cardíaco de repente. ¿Y con quién la van a reanimar? Si no tiene una máquina de anestesia que le sirva de ventilador mecánico u otro tipo de elementos. Por eso el lugar donde tú operas también es importante. Para nosotros como Sociedad de Cirugía Plástica que hemos hecho este esfuerzo fuerte de tratar que el hashtag que tu cirujano sea plástico llegue y seguimos tratando de hacerlo. Más que la gente se fije si es miembro de nuestra sociedad, no ese es el punto. A nosotros nos interesa el riesgo de los pacientes. Y ese riesgo se ve refrendado en las leyes que nos rigen. Las leyes de salud, los códigos de salud que tenemos. Y el gobierno de Chile tiene elementos para que las personas se informen y vean. Tú viste que trabajamos activamente en el abdomen delantal. Hicimos una guía clínica para el Ministerio de Salud cómo pudieran lograr el máximo de seguridad. Una de las condiciones que lograron aceptarse dentro de todo este tema es que las pacientes que van a abdomen delantal solamente son operadas por cirujano plástico certificado. Claro. Porque se ha visto que es la mejor manera de disminuir riesgo. Absolutamente. Y eso se está cumpliendo en el programa de hospitales públicos. Queremos que se extienda para todos los pacientes. Para todos los pacientes. Bueno, grandes temas que aborda obviamente la Sociedad de Cirugía Plástica de Chile y su presidente Claudio Tomás que ha tenido la deferencia y feliz de tenerte hoy día en el programa Claudio. por la invitación nuevamente. Queremos seguir avanzando por supuesto en este y tantos temas que son importantes para la comunidad a través de nuestro programa que está orientado a la salud y la calidad de vida. Recuerde que este segmento y otros segmentos más del programa ustedes los pueden revisar cuando usted quiera en www.doctorencasa.tv.com Lo invito a hacer la pausa y a seguir con más educación y salud acá en Doctor en Casa. ¡Suscríbete al canal!